Y como te había comentado hace unos minutos, después de estar platicando con Luis Chávez, mantenemos la comunicación abierta y de nueva cuenta, hago contigo Luis Chávez en Zacatecas. Adelante Luis, por favor. Muy buenas tardes otra vez para todo el auditorio. Se confirma ya de manera oficial a través de un boletín que ha emitido la Fiscalía General de Justicia de la muerte, lamentable, de estos seis jóvenes sustraídos el pasado domingo en la comunidad de Malpaso. Francisco, el reporte que tenemos es que, derivado de los operativos de búsqueda en el municipio de Villanueva, primero ellos informan así, fue localizado con vida uno de los jóvenes privados de la libertad el pasado 24 de septiembre en el rancho El Potrerito. y recibe atención médica, está bajo resguardo y con acompañamiento de un psicólogo para su atención. También, bueno, dan el reporte médico que tiene dos heridas contusas en reacción occipital, unas fracturas, etcétera, etcétera, huesos expuestos en nariz, la cara, muy golpeado, ¿no?, en síntesis. Además, en el lugar que es de difícil acceso, ya que no hay caminos para llegar a él, fueron localizados hasta el momento, así dice el boletín, seis cuerpos sin vida de hombres jóvenes, los cuales permanecen en calidad de no identificados, hasta que se agoten los mecanismos de reconocimiento que establecen los protocolos en materia de identificación humana. El personal forense y de investigación ya se encuentra en el lugar del hallazgo para el procesamiento del mismo, el levantamiento de los cuerpos y posterior traslado a la capital. Los familiares directos de los siete jóvenes están siendo atendidos por personal especializado. ¿Sabes por qué, Juan Francisco? Ahí corto el boletín, porque ellos ya están enterados, ¿no? Ellos ya los identificaron a los seis cuerpos y están sin vida. Desgraciadamente es la información que tengo que confirmarte, Juan Francisco, y pues es un boletín oficial que nos avisa también que por exigirlo de la investigación de los hechos se informará por los canales oficiales, institucionales, etcétera, etcétera. El asunto es este, seis jóvenes fueron encontrados ya sin vida, uno está sobreviviendo a las lesiones que le causaron, y desgraciadamente es la información que tenemos. Los siete jóvenes, seis muertos, uno con vida, y es el reporte que tenemos desde Zacatecas. Este reporte ya oficial, este boletín, Luis, es de la Fiscalía General de Justicia, y según escuché bien lo que dijiste, el reporte dice seis cuerpos sin vida de hombres no identificados, ¿verdad? Así es, de hombres jóvenes, dice, así dice el boletín, seis cuerpos de personas jóvenes. Todo hace indicar, y como les adelantaba en la primera entrega, sabemos de esta reunión, si me permiten decir, de esta reunión donde están todos los familiares de los muchachos, en una casa de allá de la comunidad de Malpaso, con un gran dolor, tristeza, llanto, gritos. Entonces, esto es como el protocolo, ¿no?, de lo que dice la Fiscalía. Nosotros ya tenemos ya la confirmación de que son los muchachos los que fueron encontrados sin vida, y uno más que está en el hospital, Juan Francisco. Muchas gracias, Luis. Gracias, pues, terrible noticia, pero pues ya se confirma, y por supuesto, pues ya los padres están notificados de esto, y ya veremos qué acciones toman los papás, porque además de la tragedia, la tristeza, el enojo, ya veremos qué pasa, y estaremos muy, pero muy pendientes de tu información, Luis. Gracias, y buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Luis.